Yo tuve una revelación Ve a San Miguel que me hablaba Ya no tienes que temer Yo te vine a proteger Y a quitarte esos ruidos Pues te quieren envolver Si tu quieres progresar Y buena vida seguir llevando Reza a Dios y a San Bernardo Que siempre te están cuidando Reza a Dios y a San Bernardo Oye que siempre te están cuidando ¡Oh! 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 Oye, pa' que te cuide Todas las noches Y no me reproche ¿Quiere ver? ¡Oh! ¡Pregúntale a San Miguel! ¡Ah, también te mando la Virgen María! ¡Para que te cuide también de día, Sofía! ¿Quiere ver? ¡Pregúntale a San Miguel! ¡Oh! ¡Oh! Oye, pa' que te cuide también de día, Sofía! ¡Oh! 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 Fue lo que trajo el barco a los dominicos de la 105, oye, ¿qué va? Si no me quieres ver, recuérdame por aquí. Por hoy, ve, escuye, llevo, que yo te mando el niñito y al noche, pa' que te cuide también de noche y no me recuérdame por aquí. Si no me quieres ver, recuérdame por aquí. Con yema ya y con obalga la Henry William, oye, la rumba pa' gozar. Entonces, yo se vengo por aquí. Cuéntenos. ¡Despójate, gallona! ¡Se amagó! ¡Pregúntale a San Miguel! Lo que traigo es salsa, cosa buena. ¡Pregúntale a San Miguel! ¡Pregúntale a San Miguel! ¡Pregúntale a San Miguel! ¡Que, que, 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 que! ¡Para los trabajos malos! ¡Pregúntale a San Miguel! ¡Es la zona surma y el sur no está muy remoto y el esquer apenas se está dando aquí! Entonces, muchas gracias a todos. Y a punto si... ¡Buenas! ¡Buenas nota! ¡Buenas nota! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Buenas notas! ¡Suscríbete!